FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. ¡Saludos desde la Asociación de Especialistas de Enfermedia y Trabajo! Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Como podéis comprobar, hoy no estoy solo, estoy acompañado con un montón de amigos que os van a volver a saludar. ¡Saludos desde la Asociación de Especialistas en Enfermedia y Trabajo! Cuando esta asociación me invitó a dar una charla, pues no sabían lo que les esperaba. Entonces, acabo de impartir una ponencia sobre podcasting y prevención de la salud y enfermería del trabajo también. Enfermería y Trabajo no, en promoción de la salud. Y es la undécima reunión nacional, el undécimo congreso de Enfermería y Trabajo, que además cumple 25 años. La Asociación de Enfermería y Trabajo cumple ya 25 años. Y bueno, he querido hacer algo especial, he querido hacer un programa, y un programa con conciencia detrás. Entonces, en la web de esta asociación tienen una revista, y uno de los artículos últimos me llamó la atención porque habla de obstetricia, de ginecología. El artículo, que está firmado por Martínez Castellón, Sánchez Ruiz y Fernández Ordóñez, se titula Problemas de salud durante el embarazo derivados de los riesgos de la actividad laboral. Muy importante, y justo hoy estoy con especialistas en este ámbito, y pues voy a aprovechar para que me cuenten algo. Vamos a ser un poquito breves, pero voy a hacer una entrevista. Ahora mismo tendríais que ver esto, o sea, estoy en una sala, acabo de dar una charla, y hay como unas 60 personas que me están mirando, y todos son especialistas en enfermería del trabajo. Así que muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado esta invitación mía. Y vamos a hablar primero con Antonio Moreno, que es especialista en enfermería del trabajo, pero que además es el secretario de la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo. Y Antonio, que aparte es amigo, que los que oigáis también Productividad y Medicina sabréis que él también participa en los programas esporádicamente, y que pronto vamos a tener un podcast, probablemente en esta red, sobre prevención de riesgos laborales, seguramente. Esto ya es un compromiso adquirido en público, así que vamos a pasar. Entonces, Antonio, vamos a hablar del estrés en la gestación, ¿vale? Evidentemente, un grado alto de estrés puede influir. Yo creo que sí, ¿no? Sí, el estrés evidentemente influye en el trabajo, y como señalan los compañeros autores del artículo, pues hay evidencia, ¿no?, de que los trabajos estresantes, los ambientes de trabajo estresantes, pues al final se asocian con bajos pasos a nacer, partos pretérminos y, bueno, otra serie de alteraciones. El trabajo en sí no es nocivo para el embarazo, pero sí esos ambientes estresantes. Estamos hablando de niveles altos de estrés. Hay algún artículo también en el artículo, se cita algún artículo que dice que no ha encontrado relación, ¿no? Habría que ver qué grado de estrés sufre, pero el estrés, vosotros lo veis como una patología, evidentemente, y esa patología está relacionada con la gestación. Hay que intentar proteger a la embarazada de esa patología. Sí, aquí habría que hacer siempre una distinción. El estrés como tal, habría que distinguirlo entre un estrés positivo, es decir, unos niveles de estrés, que realmente lo que supone es un nivel de adaptación del individuo, y un estrés negativo, que es cuando ya se superan esos niveles de adaptación y empiezan las repercusiones negativas. Y, evidentemente, a la trabajadora, al igual que a otros riesgos que podríamos considerar más físicos y, por lo tanto, a lo mejor más palpables, vistos desde fuera, pues también hay que proteger a la embarazada de estas situaciones, de estos trabajos estresantes. En el momento que en el Departamento de Salud Laboral aparece alguien embarazada con embarazo, una mujer embarazada, una trabajadora embarazada, pues vosotros evaluáis el ambiente donde está y hacéis una serie de recomendaciones, ¿no? Efectivamente, se evalúa, en función de la evaluación de riesgos del puesto específico en el que está la trabajadora, se evalúa, tiene que estar establecido en qué puestos puede haber mujeres embarazadas trabajando y en cuáles no, y además a partir de qué tiempos de gestación, y además en esto, la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Esteticia, tiene una guía que suele ser un referente a la hora de consultar este tipo de situaciones, y en base a eso establecemos una serie de recomendaciones y de limitaciones, incluso si es necesario, o incluso se puede hacer una prestación por embarazo porque la trabajadora, pues, en ese estado no pueda realizar su labor. Y ahí los ginecólogos los apoyamos, ¿no? Vamos a pasar a hablar con Paula Peña, que es odontóloga y especialista en enfermería del trabajo, y con Paula vamos a hablar de otro tema, que lo tengo aquí delante, perdonadme, pero vamos a hablar de la turnicidad, los turnos, Paula. Si una trabajadora tiene turnos, ¿qué recomendaciones hacéis sobre los turnos de trabajo? Bueno, en principio, sí que está demostrado que el turno de trabajo cambiante y nocturno está asociado al bajo peso al nacer. Recién nacidos pequeños para su edad gestacional. Bueno, a veces incluso en nuestro país es complicado, ¿no? Se intenta proteger, hay muchas empresas que ya lo tienen establecido mediante procedimientos de adaptación de puestos de trabajo, pero hay muchas otras que efectivamente no. Y, bueno, es cierto que, en principio, el trabajo en sí, como decís, no tiene por qué significar un riesgo para el embarazo, pero sí que ese cambio en la alimentación, el trastorno del sueño, etc., es un factor estresor, ¿no?, para esta situación fisiológica. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Y ahora, para ir terminando, vamos a hablar con Gemma Arevalo, que es también especialista en enfermedad del trabajo y que hasta hace muy poco ha sido una... ha trabajado en el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de una empresa muy importante en España, que conoceréis todos, que es el Corte Inglés, ¿no? Y, bueno, Gemma, vamos a hablar ahora de los horarios, ¿no?, de las jornadas de la bipedestación y de los periodos laborales. Evidentemente, es lógico, ¿no?, una jornada muy larga, pues puede tener una repercusión negativa sobre la trabajadora, ¿no es así? Sí, efectivamente, bueno, pues según también algunos artículos en trabajadoras que realizan una jornada laboral de más de 40 horas, pues puede tener una repercusión negativa sobre el feto, o menor peso al nacer, o una mayor incidencia en prematuridad, o incluso el perímetro cefálico también. Esto según algunos artículos, algunos estudios. Evidentemente, hay artículos para muchas cosas. No todo es evidencia. Es verdad que hay artículos que no encuentran, pero si hay evidencia y la línea es que, lógico, mucho trabajo y una sobrecarga excesiva a la mujer embarazada, pues no se debe hacer, ¿no? Dos cosas más. ¿Las empresas estáis encontrando que cada vez tienen más mente abierta para ayudar a la trabajadora? Porque yo, yo, personalmente, opinión mía, hoy en día, en España, si una mujer se embaraza, prácticamente tiene que pedir perdón, ¿vale? Y me he encontrado, yo trabajo en Reproducción Asistida, entonces, claro, este es el programa de esto, y me he encontrado gente que me dice, estoy haciendo una in vitro, pero no se lo digo aún porque le va a dar un infarto a mi jefe. ¿Vale? Entonces, las empresas cada vez están, sabéis que estamos en el no reemplazo generacional. Ya mueren más gente que nacen. Entonces, esto es la muerte de una sociedad. ¿Las empresas son conscientes? Sí, cada vez hay mucha más conciencia a nivel de prevención en general y, sobre todo, de protección al trabajador. A lo mejor en empresas pequeñas es más complicado, pero empresas grandes pues tienen sus servicios de prevención, sus servicios sanitarios y, de hecho, es nuestro trabajo hacer que el trabajador esté en las mejores condiciones posibles y que el trabajo no afecte negativamente sobre la salud. Ese es nuestro trabajo. Yo creo que es un área muy importante, proteger a las madres, proteger al embarazo, proteger a los niños, ¿vale? Y, como he dicho antes, quien os esté oyendo en algún que otro país dirá, vale, si es que vosotros tenéis muchos medios, vale, es verdad, pero, bueno, pues valga este programa para ayudar un poco más a las madres embarazadas. Y recordar, bueno, lo que acaba de decir Antonio, que hay una guía, ¿no? La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia tiene una guía que usáis mucho los profesionales de salud laboral. Sí, para, bueno, siempre se hace una evaluación de riesgos previa, ¿no?, y también trabajando conjuntamente con el Servicio de Prevención, pero si se establece según el puesto de trabajo o según las condiciones laborales de la trabajadora en su puesto, pues se va a establecer, por ejemplo, en mi pedestación. En el corte inglés la mi pedestación es un riesgo que tenemos que tener en cuenta muy importante. Entonces hay que establecer periodos de descanso o lo que se establezca en general, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre protegiendo al trabajador. Y a la trabajadora embarazada, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres y a todos vosotros. Y, bueno, de verdad, muchas gracias. Me ha sorprendido muy bien el congreso que habéis hecho. Toda la medicina, toda la enfermería que hay detrás de la protección a la mujer trabajadora, pues es impresionante y es de agradecer. Bueno, muchísimas gracias y vamos a saludar otra vez, ¿no? Saludos a todos los especialistas en enfermería del trabajo. Muchas gracias y nada más. Hasta el próximo programa, como siempre. Si podéis poner un comentario en iTunes, pues siempre se agradece. Hasta siempre. Y muchas gracias a todos vosotros, especialistas en enfermería del trabajo, que estáis de toda España, incluso internacional, yo creo. ¿Puede ser? Sí, estas jornadas han sido bastante internacionales y hemos contado con la presencia de la Federación Europea de Enfermería del Trabajo y de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Pues muchas gracias por ocuparos de las madres que son trabajadoras. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.